Muy buenas y bienvenidos a DPP Y ahora si, estamos en la beta de Naruto, Tuboruto, Shinobi, Striker Pues nada, antes he hecho una fallida Porque tal, pero ahora si que podemos comenzar Vamos a crear nuestro avatar Si, queremos crear nuestro avatar Villa oculta, villa de la arena, rocas, nubes Pues como no, vamos a ser de la vía oculta de la hoja Vamos a ser hombre A ver, cuerpo, diseño 1, bueno, nos dejan mucho, peradlos Peinados, vamos a ver El de Sasuke, Kakashi Esto a mí me mola El de Rockley Mira, me voy a poner este Para así no... Porque es que claro, si me pongo este Pero no, me voy a poner este A ver, color del pelo Yo quiero mi colorcito Vale Color de la piel Un poquito más Vale, pues nada Color de ojos Como no Así morado Que mola más Así Todo así Vale, pues ahora si A ver, vamos a ver Cabello Vamos a dejar esto Boca, perdón Ojos No, mira Los segundos Elegir los segundos Pilas Vale Tienen muchas Cejas Así más finitas Vale, la primera Cintura facial Nada Hostia Pues mira Vamos a dejarlo así Este va a ser Nuestro personaje A ver Hacer lo mejor ¡Gadirlo! ¡Tienes esto! Este Sí Voy a jugar con este avatar Accediendo al servidor Nos dejará jugar No nos dejará Seguirá con el mantenimiento He intentado Introducir el nombre Pero no me ha dejado Y en otro momento Pues ya le cambiaré Los ajustes De voces Porque seguramente Estarán en japonés Y en japonés Tiene que molar Todo mucho más A ver Estás en Villa Oculta de la Hoja Eres uno de los ninjas De la nueva generación De los que depende El futuro del mundo ninja Aquí puedes participar En la Liga Mundial Ninja Un torneo de combate Que se celebró en la aldea Vale A ver Te enseñaré Los aspectos básicos Usa L Bueno El joystick Izquierdo Para moverte Y el derecho Para cambiar el punto de vista De la cámara Habla con la gente Pulsando X Acércate a Kkasi Y pulsa X Para hablar con él Vale Sí, no te preocupes A ver Quiero A ver Ajustes del juego Sonido En inglés Japonés Olé Ay, sí Ya Arigato Ahora Vale Pues nada Supongo que luego podremos Oh, qué caña Tío Le puedes cambiar El perro Le puedes cambiar Los trajes Sí Como el Xenoverse Es el puto Xenoverse Con Naruto Olé A ver Estás en la arena De RV Vale Técnicas ninja Un sitio En el que entrenarás A ver Con un dispositivo De realidad virtual Aquí cumplirás misiones Para entrenarte También podrás enfrentarte A ninjas legendarios Del pasado En algunas misiones De realidad virtual El primero comienza Con la misión Con la misión De controles básicos De las misiones De entrenamiento Como habrá supuesto Esta misión Te enseñará Los efectos básicos Del combate Tendrás que aprender Los efectos básicos Para usar bien Las herramientas ninja Y las poderosas técnicas ninja Bien Vamos allá A ver Misiones de entrenamiento Entrenamiento básico Vale Pues nada Esto es el entrenamiento básico Para que veáis Que es que Lo estoy haciendo Todo de primeras Con mi personajazo Que se llama Ufumaki Lincoln Vale A ver Mantén pulsado El botón de técnica Vale Muy bien Empecemos Con las misiones básicas Lo primero es el movimiento Prueba a moverte hacia mí A ver Cambiar de vista Saltar Buah Lo siguiente es correr Por la pared Prueba Si corres directamente Hacia él Podrás subir A ver Que guapo Bien Parece que sabes Cómo controlar el chakra Ahora voy a hablarte De los saltos Con chakra Que sirven para llegar Más lejos Oh Que guapo A ver Mantén pulsado R2 Para cargar chakra En tus piernas Tras cargar Tras cargar tu chakra Pulsa O sea Suelta R2 Para hacer un salto Con chakra Acerca Ataca casi Hombre Hay que decir Que Si te digo la verdad La animación Está mucho mejor Que el Dragon Ball ¿Coño? Pulsa R2 Durante un salto Para lanzar un kunai Con cable A ver Cuando el kunai Con cable Se adhiera a una pared Podrás deslizarte Rápidamente hacia ella Hueslao Pero reponerte Tras una Que guapo Ya Que guapo Ya Estéticamente Es muy Bonito Le da mil vueltas Al seno verse Tanto como en animación Como A ver A ver Prueba a atacar A tu rival ¿Con qué atacamos? A ver A ver Cuadrado para realizar Un ataque de corto alcance Y triángulo Para realizar un ataque fuerte Las características De cada ataque Cambian según el rol Del personaje Necesitarás aprender Cómo funciona Cada uno Si quieres dominarlo Vale Que guapo Que guapo Pulsaré para fijar Vale Y encima baila break Y encima baila break Y ya Lanza kunais No vamos a atacar A los enemigos lejanos Vale El círculo Es para usar Una herramienta ninja Permiten atacar Al enemigo Desde lejos Algunos causan daño Mientras que Otras activan Efectos especiales Vale Ahora tendrás que defender Tu cuerpo Cuando te ataque El enemigo Esto se llama Guardia L2 Para subir la guardia R2 Durante la hora Desviar el ataque Vale 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 Y te has quedado Te has quedado Con las ganas ¿Eh? ¡Ja! ¡Dónde está! ¡Una! Si no tienes tiempo Suficiente para Defenderte o esquivar Recuerda que Siempre puedes usar La técnica del cambiazo ¡Ada! A ver Cuando te ataquen Usa R2 Para ejecutar un cambiazo Si lo usas Una vez Tendrás que esperar Vale ¡Ja! ¿Qué? Vale Que aún no lo tengo Vale Vale A ver Ahora cuando lo tenga cargado Lo tengo cargado No No Oh Mira Me ha hecho toda la tranga Él Vale ¡Aaah! 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 Sigamos con el método Las técnicas ninja ¡Venga! ¡Venga, venga, 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 va! ¡Aaah! A ver Te desinder de cada ninja Kevin, venga ya ¡Ah! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡ without++! A ver, cuando la barra de técnicas secretas Esté llena, pulsa hacia arriba Para activar una técnica ninja secreta La barra de técnicas secretas se va llenando lentamente Pero los ataques y las recuperaciones Harán que se le llena más rápidamente Vamos a ir Me llamo Rock Lee Ya hemos acabado el complemento básico ¿No te olvides de practicar? Bueno, supongo que estas cosas ya irán mejorándose Podremos tenerlos Imagínate Las técnicas de Oh macho tío Pues nada Nos ha dejado El jugar solamente Ese cacho Así que voy a subir esto Y ya a partir de mañana Pues ya Os enseñaré como es La modalidad de cuatro jugadores O esta noche Podréis verme en el directo de Nitao Que os lo aconsejo Pasaros A partir de las doce No te voy a hacer Pero a partir de las dos tongas Lejos me puede grabar Potréiswehr